Todas las corridas cambiarias que tuvimos, la de abril y mayo, la que tuvimos recién, el dólar a 40, la tasa de interés de referencia en 60%, más el acuerdo con el fondo, el que ya se firmó y el que se está discutiendo, lo que hacen es colocar a la Argentina en una suerte de shock recesivo. Es decir, eso produce un derrumbe de la actividad económica. Un derrumbe de la actividad económica que es bueno entender que no es un accidente, sino que es un objetivo. El objetivo es que la Argentina se pare en su actividad para que de esa manera consuma la menor cantidad de importaciones posibles y recuperemos dólares. Los dos datos centrales del momento son la recesión como salida, el derrumbe de la actividad, lo cual implica menos empleo, menos ingresos, pobreza, mayor concentración de la economía por deterioro de las pymes, etcétera, etcétera, y la pérdida del control político por parte del gobierno. Yo creo que el gobierno creyó que dado que Macri era el establishment, dado que era importante para la derecha en la región gobernar la Argentina, etcétera, etcétera, le iban a dar soga para poder llegar con una suerte de ajuste lay y endeudamiento a la elección de octubre. Pero bueno, eso no pasó. Y lo que tienen ahora adelante es un acuerdo que implica niveles de ajuste en el gasto público, monumentales, que obviamente le plantean al gobierno un desafío muy difícil de transitar en un año electoral. Lo que está puesto en el tema de los cuadernos, más allá de que algunos medios, analistas y demás parecen querer colocarlos solamente en el juicio sobre el gobierno anterior y sobre la cabeza de Cristina Kirchner, el que está metido ahí es Macri. A Macri lo pusieron también en el Club de la Obra Pública, ha sido un grupo importantísimo en ese sector, forma parte de lo que se asimila con corrupción y el hecho de que esté Calcaterra como imputado es Macri, no es otra cosa. Entonces el tema acá es cómo se transita para los acreedores este tiempo de recesión, cuál es el plafón institucional para bancárselo en un año electoral y segundo, qué viene después. Entonces digo, esa situación ya implica una crisis política de mucha incertidumbre que me parece que ya le agrega elementos a la cuestión económica, que es lo que estuvo en la base. Bueno, pusieron a la Argentina en sensación de pago, a partir de ahí viene todo el cándome. Pero ahora hay una crisis política grande.